Hoy en Draw My Life, las leyendas más oscuras. Las leyendas son aquello que nos mantiene alerta cuando damos un paseo por el bosque, nos quedamos solos en casa o nos despertamos a las 3 de la madrugada. Para ser honesta, nunca me han interesado las leyendas. Son historias de ficción exageradas y algunas incluso me parecen absurdas o ridículas. Una buena historia de terror sí me da miedo, pero las leyendas no tienen mucho efecto en mí. O eso pensaba hasta que mi tío Alejandro me contó su experiencia con la luz mala. Mi tío Alejandro nació y creció en un pueblo de Tucumán en Argentina. Recuerda tener una infancia muy tranquila porque en el pueblo vivía poca gente y todos eran campesinos. Salvo por las fiestas del pueblo, siempre había paz y no sucedían muchas cosas. Pero lo que recuerda muy bien mi tío es la vez que fue testigo de una aparición de la luz mala. En medio de una noche de invierno mi tío se levantó para ir al baño y desde la ventana pudo ver una luz azul que apareció en medio del campo entre los árboles. Quiso descubrir de qué se trataba. Salió de su casa y se dirigió en dirección a donde estaba la luz. De repente empezó a sentir un olor que le daban náuseas. Y conforme se acercaba notaba también que la luz se levantaba del suelo. Esa noche no pudo llegar al lugar exacto donde se encontraba la luz porque el olor empeoraba cuanto más se acercaba. Era incapaz de contener su náusea. A la mañana siguiente la luz había desaparecido. Aún así decidió ir al lugar de la aparición y al llegar se dio cuenta de que no había sido el único. En el sitio estaban reunidos varios campesinos que también la habían visto pero su foco ahora era una figura enterrada en el campo. Era el cadáver del perro de uno de los campesinos. Su dueño insistía que el perro se encontraba bien la noche anterior y no entendía qué le había ocurrido. Pero la muerte del perro fue solo el inicio. Después de la primera aparición de la luz mala otro de los campesinos descubrió que su cosecha había sido infectada por una plaga y su única solución era deshacerse de ella, dejándolo sin trabajo. Al mismo tiempo varios habitantes del pueblo habían caído enfermos. La coincidencia estaba en que todos los enfermos eran de las familias directas de los campesinos que habían visto la luz esa primera noche. Una semana después de la primera aparición la luz mala volvió a aparecer. Mi tío Alejandro la vio en el mismo sitio de antes y decidió ir hasta allí de nuevo, pero esta vez salió de casa cubriéndose la nariz y la boca. A mitad de camino se encontró con otro de los campesinos del pueblo. Los dos iban al mismo lugar con el mismo objetivo. Estaban muy cerca de la luz y el brillo de su resplandor les empezaba a molestar. De repente el campesino que acompañaba a mi tío se tiró al suelo gritando y llorando. No dejaba de repetir el nombre de una mujer y pedía que lo dejasen en paz, que él no había hecho nada. Mi tío intentó ayudarle, pero el campesino no escuchaba, solo miraba la luz con mucho miedo y continuaba gritando. Desde esa noche, el campesino es ciego. Tras ver lo que la luz le había causado a su amigo, mi tío fue con las brujas del pueblo para pedir una explicación de todo. Les contó sobre la luz que aparecía en medio del campo y ellas le respondieron que se trataba del farol de Mandinga o el diablo. Le dijeron que por ningún motivo se acercara la luz o la intentara confrontar, pues esto solo puede acarrear el mal de quien la contempla y Mandinga le haría pagar el precio por ello. Desde ese día, mi tío no ha vuelto a tener contacto alguno con la luz mala. Ha conseguido determinar que la luz mala aparece durante las épocas más secas del año que coinciden con el invierno en Argentina y siempre aparece el 24 de agosto. Con los años he aprendido también que lo mejor es ignorarla y no mirarla fijamente o podría tener las mismas consecuencias que su amigo. El otro día leí que hay una explicación científica para la luz mala. Es un fenómeno conocido como fuego fatuo y lo que ocurre es que algunos elementos se inflaman cuando se elevan de sustancias animales o vegetales en putrefacción, formando pequeñas llamas que se ven en el aire. No entendí nada de lo que leí porque la ciencia y yo no somos amigos, pero no voy a olvidar la cara que tenía mi tío mientras me contaba sobre la luz mala. Hace unos días llegó a internet el primer viral del año, el vídeo de Chimuelo. En el vídeo vemos que tras recuperar al pájaro, su dueño Renato por fin pudo darle el descanso eterno a su mascota. Esta es la historia conocida, pero en el Creepy Club sabemos lo que pasó después. ¿Quieres que te lo contemos? Renato pensaba que todo había acabado, que Chimuelo pasó a la historia, pero nada más lejos. Después del revuelo mediático, por fin la calma llegó a su casa. Sin embargo, hace un par de noches, al acostarse Renato escuchó como algo golpeaba la ventana. Renato se asomó y vio una pluma verde. Sin darle más importancia, Renato siguió yendo a la escuela. Todo parecía normal hasta que al volver de sus clases vio en el jardín un montón de pájaros en la valla del vecino. No se movían, ni piaban, simplemente le observaban. Renato miró hacia una de las ventanas de la casa y notó como el vecino también lo observaba. Al día siguiente, Renato se preparaba para salir, pero algo llamó su atención. Un pájaro revoloteaba por la casa. El joven pensó que alguno de sus periquitos se había escapado. De pronto, algo le picó en los ojos. Cuando logró incorporarse, vio en el reflejo de la ventana a Chimuelo. Renato se giró para verlo, pero no había nada. Esa misma noche, Renato se lo dijo a su padre, pero no le creyó. ¿Cómo iba a estar Chimuelo vivo? Todo el mundo vio cómo lo enterraba. Tal vez estás un poco estresado, le dijo su padre. Renato no se conformó y en medio de la noche fue hasta la tumba de Chimuelo. Cogió la pala y no había nada. El cadáver del pájaro no estaba. Renato recordó que había un libro sobre animales que habían vuelto a la vida. Ese libro se llamaba Cementerio de Animales de Stephen King. El joven ojeó la novela y descubrió que los animales enterrados en un cementerio indio volvían a la vida, pero no siendo los mismos. Renato no dejó de pensar en lo del cementerio indio. Pero, ¿cómo iba a ser posible? En Chile había mapuches y otros grupos indígenas, pero nunca había oído hablar de algo así. Esa noche llamaron a la puerta. Era el vecino de Renato. Quería hablar con él. El vecino confesó que la culpa era de él. Renato no entendió nada hasta que el vecino le enseñó un libro de conjuros. El vecino era aficionado a la magia negra y, sin querer, había invocado a un espíritu maligno que poseía a un muerto recién enterrado, como Chimuelo. El vecino y Renato tenían un plan. En el mismo libro de conjuros estaba la solución. Esa noche, en frente de la tumba de Chimuelo, leyeron el conjuro. Poco a poco, el ambiente se fue enrareciendo hasta que Chimuelo apareció. Ahora podía volar gracias a unas plumas negras y viscosas. El vecino y Renato huyeron a un cobertizo. Allí siguieron con el conjuro hasta que el libro empezó a quemarse. Renato y el vecino estaban acorralados por Chimuelo y los pájaros de la valla cuando, de pronto, su perro apareció mordiendo a Chimuelo. El perro entró en el cobertizo y Renato y el vecino consiguieron escapar. El cobertizo se acabó quemando con Chimuelo dentro. Era el fin de todo. A la mañana siguiente, mientras Renato asimilaba lo que había sucedido, pensaban que era mejor no decir nada ni a su padre ni a los medios. De pronto, algo golpeó la puerta. No podía ser. Renato cogió un cuchillo de la cocina y fue a la entrada. La abrió de golpe y era su perro. Se había salvado aunque tenía heridas por el fuego del cobertizo. Al fin, llegó la tranquilidad a casa de Renato. Sin embargo, anoche, cuando todo estaba en silencio, el perro empezó a ladrar hacia la ventana. Renato se asomó, pero no vio nada en el jardín. Aunque sí en el alféizar. Renato vio una pluma verde un poco quemada. El Chuyachaki es una deidad malvada y avariciosa que habita en la selva amazónica de Perú. Se dedica a atacar a los trabajadores del lugar. No intentes huir de él porque te alcanzará, ya que posee un pie y una pata de animal. Suele tomar la forma de alguien cercano a la víctima para embaucarla. Así, cuando estés desprevenido, el Chuyachaki te matará. Esperarás que me creas a mi longa, ¿no? Este libro lo cogí de casa de mi abuelo, o sea que no creo que sea mentira. No sabía que creías en los monstruos y en todas esas cosas raras. ¿Y por qué no? Las leyendas existen por algo. En fin, ya es tarde. ¿Dormimos? Sí, que mañana madrugamos. Oscar y Lisa se metieron en la tienda de campaña. Estaban cansados porque habían caminado durante todo el día y la mañana y ahora les tocaba más. Llevaban deseando hacer esta travesía desde la muerte de Tom. Se lo habían prometido. Pero estaba siendo un viaje agotador. Tú tranquilo, que aunque estemos en los dominios del Chuyachaki, yo te protejo. ¡Qué graciosa! Venga, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¿Has oído eso? He sido yo. En serio, no va a venir el Chuyachaki. Duérmete. ¿Eso también has sido tú? No. A ver, no tengas miedo. Será un animal. ¿Quieres que salga a demostrarte que no es nada? Vale. ¿Ves? Aquí no hay nada. ¿Lisa? ¡Qué es broma! Espera, creo que aquí hay algo. ¿Un gato? Ahora vuelvo. ¿Lisa? Lisa, ¿estás ahí? Si piensas darme un susto, ¡ahórratelo! Oscar salió de la tienda y se encontró frente a Lisa. ¡Ah! ¡Qué silencio has sido! ¿Y el gato? Da igual. Métete, vamos a dormir de una vez. Lisa se metió en la tienda tras Oscar. Antes de que éste pudiera darse cuenta, su amiga se había convertido en un hombre pequeño, con una gran nariz, ojos bañados en sangre y una sonrisa demoníaca. Al verlo, Oscar gritó con todas sus fuerzas hasta que el chullichaki le clavó su hacha en la cabeza. En ese momento, un fuerte grito despertó a Lisa que estaba tendida en el suelo. Se incorporó. Le dolía muchísimo la cabeza. ¿Dónde estaba? De pronto, se acordó de Oscar, los ruidos y el gato. Tenía que salir de ahí cuanto antes se levantó y fue a la tienda. ¡Oscar, Oscar, soy yo! ¡Ábreme! ¡Nos tenemos que ir! ¡El chullichaki es real! Oscar abrió la puerta, pero tenía una expresión rara. Sus ojos estaban muy rojos, Lisa. Al entrar en la tienda, ve en una esquina un gran charco de sangre y una mano que se cuela por debajo de la tienda. Miró a Oscar horrorizada y éste comenzó a reír sádicamente. Inmediatamente después, el cuerpo de Oscar se desvaneció convirtiéndose en el monstruoso chullichaki. Su aspecto era mucho más aterrador que el que aparecía en los libros. Lisa se dio la vuelta tratando de huir. Consiguió salir de la tienda, pero tras dar unos pasos, un hacha se le clavó en la espalda y cayó al suelo. Al día siguiente, unos excursionistas encontraron los cuerpos desgarrados de los dos jóvenes. Todos atribuyeron su muerte al chullichaki. Por un tiempo, el acceso a la zona estuvo prohibido. Estoy grabando esto porque no creo que os vuelva a ver. Mamá, papá, os quiero. Juanito, sé que vas a llegar muy lejos. Os pido perdón porque sé que estos últimos meses no han sido fáciles y lo único que he hecho ha sido huir a la selva para escapar de los recuerdos de Miguel. Hace cuatro días que me introduje en este oscuro y húmedo infierno. Al principio me sentía positiva, pero poco a poco la soledad me ha ido carcomiendo. Y desde hace un par de días empecé a notar que algo me estaba siguiendo. Pensé que me estaba volviendo loca, pero ahora sé que nunca había estado tan lúcida. A los dos días de este suplicio llegué a un lago. Cuando estaba anocheciendo pensé que era un buen lugar para pasar la noche y decidí darme un baño. Cuando entré, me sorprendió que el agua no estaba fría en absoluto. Sentí una sensación extraña, como si alguien me observara. Al rato empezó a llover y opté por salir del agua. Pero cuando intenté acercarme a la orilla noté que el agua estaba más... espesa. Me costaba salir. El suelo se había vuelto farragoso. Hacía fuerza, pero me resultaba imposible salir. De repente noté como algo viscoso agarraba mis pies. No eran algas, no había en ese lago. Miré hacia abajo, pero el agua se había enturbiado y no se veía más allá de mis rodillas. Las piernas me comenzaron a doler y dejé de sentir los pies. De pronto, en mi angustia vi como una serpiente gigante más parecida a un monstruo que a un reptil salía un metro por encima del agua. Había oído hablar de ella. Era la Yakumama, conocida como madre del agua. Se parecía a una anaconda, pero más monstruosa. Podía medir hasta 50 metros. Pero ya sabéis, es como la leyenda del monstruo lagonés. Nunca piensas que es real. De pronto, la Yakumama comenzó a expulsar de su boca agresivos chorros de agua, formando una gran ola a mi alrededor. Ahora que lo cuento, suena loco, pero os prometo que en mi vida había pasado tanto miedo. Además, la tormenta se había vuelto más fuerte. En un deseo de huir, cerré los ojos y buceé. Conté hasta tres y salí a la superficie. Para mi sorpresa, la Yakumama había desaparecido. Aproveché la calma para huir a la orilla. Sin embargo, una vez en tierra, oí un fuerte estruendo, como un trueno. Me giré súbitamente y ahí estaba de nuevo la Yakumama. Incluso, me pareció verla sonreír. Sabía que si quería atraparme no tendría problema en salir, al fin y al cabo es un reptil. Así que cogí mis cosas, me vestí y me fui corriendo. Me adentré en la selva de nuevo. Esta vez, incluso la oscuridad parecía acogedora. Decidí que por el momento lo mejor sería trepar a un árbol. Cuando estuve arriba, recordé otro poder de esta criatura. Hipnotizaba sus presas con sus ojos y las torturaba con sus mayores miedos. Pero borré esos pensamientos de mi cabeza y me concentré en mis deseos de volver a veros de nuevo. Desgraciadamente, cuando cayó la noche por completo, supe que mis anhelos nunca se cumplirían. De nuevo volví a escuchar el fuerte estruendo. Toda la selva tembló. Había vivido muchos terremotos, pero ninguno había sido como aquello. Tonta de mí, bajé del árbol para huir a un lugar seguro. De pronto escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi con terror que el monstruoso reptil me seguía con rapidez. Nunca iba a poder escapar. De pronto noté cómo me agarró la pierna y caí. En ese momento comenzó a morderme desde los pies hasta la cabeza. Eran como grandes aguijones de fuego. Nunca había sentido tanto dolor. Después de recorrer todo mi cuerpo, me mordió los pies arrancándolos de un bocado. Y bueno, me desmayé y no recuerdo nada más. Cuando desperté, solo sentía muchísimo dolor. Y fui arrastrándome hasta que llegué a la cueva en la que me encuentro ahora. He llamado a emergencias, pero no creo que me encuentren. ¡Oh no! ¡Está aquí! ¿Conocías estas leyendas? ¿Cuál es la que más miedo te da? Déjanos en los comentarios otras leyendas aterradoras que te gustaría que te contáramos. ¡Hasta el próximo vídeo!